Llegamos al viernes, señoras y señores. Viernes 21 de agosto del 2020. Los Sobrevivientes de Survivors. Gracias a toda la gente que ya está conectada en este subprograma de Los Sobrevivientes. Yo soy Bulmaro Ponce y saludo con mucho gusto y mucho cariño. A mi compañero Leo de Olarte. ¿Cómo está mi gente? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas, muy buenas todas. ¿Qué buena rola pusiste para iniciar y arrancar este programa, mi querido Marito? Así es. Entonces te voy a decir una felicitación, por favor, ahí al Tomasín, que él es el encargado de esto. Así es que felicidades, Tomás. Hasta que haces algo bien. Gracias. Allá en los controles, el señor Tomasini. ¿Cómo estás, Tomasini? Señoras y señores de los Sobrevivientes, Lito, es viernes. Gracias a Dios. Hoy es viernes. ¿No te pones contento? Me pongo muy contento. Brota la felicidad de mi cuerpo. No, hombre. Viernes, viernes, viernes. Gracias a Dios, es viernes. Así es. Señores, recordamos rápidamente que hoy tenemos un live. Un live que va a estar, va a estar bueno. Hoy no es Bohemia. Vamos a hacer Bohemia, uno sí, uno no. Uno sí, para que no se me vayan cansando, ¿no? La Bohemia de hoy en ocho va a estar muy buena, Lito. Exactamente. Va a estar muy buena, ¿eh? No se la pierdan. Yo sé que la van a pasar muy bien. Pero mientras tanto, hoy también está muy bueno el live. Hoy vienen dos chicas. Viene Lluvia Vega, que ella fue concursante de La Voz México y de La Voz Estados Unidos. Canta muy padre. Igual se ve en una rolita, pero el tema central no es ese. El tema central es hombres contra mujeres. Va a estar también Angelitia, Angelitia Guerrero, se apellida, no Castillo. Angelitia Castillo, perdón. Ella es conductora de un programa que se llama Max Fashion. Max Fashion. Allá en la estación de una radio. Y pues vamos a hacer como que, a ver, el debate, ya saben. A ver que los hombres, que por qué los hombres no levantan la tapa del baño. Que por qué las mujeres son muy excesivas en eso de su cabello. Y bueno, muchas cosas para que vean que va a estar entretenido, va a estar bueno. Así que no se lo pierdan hoy, en punto de las nueve de la noche. Hora del Centro de México, mi querido Lito. ¿Ya estás preparado, mi hermano? ¿Ya te estás entrenando para eso? No, hombre, ya. O sea, es que me he entrenado durante los últimos 30 años. Entonces, ¿qué más entrenamiento quiero? ¿Estás listo? Estoy listo. La verdad es que, mira, este tema de hombres contra mujeres, más que hombres contra mujeres, es cuando ponemos las cosas sobre la mesa y empezamos a decir, ¿por qué los hombres no...? ¿Por qué a los hombres les gusta llevar alimento a la cama y comer en la cama, no? Y dices, no, no, también hay mujeres y también, no. O sea, este tema que he sido de toda la vida está muy padre. Pero bueno, Angelita, a todo dar, dijo que sí, que ya estaba. Entonces, ya más que comprometida, mi querida Llovia Vega, también gran cantante. Igual, también, así es que, pues bien, vamos a ver. Mira, fíjate, ¿eh? Una es veracruzana y la otra es del norte del país, ¿eh? Señor. Se va a Juárez. Señor. O sea, bueno, está allá, ¿no? O sea, imagínate. Es norte, es norte. Imagínate, imagínate. O sea, dos mujeres, imagínate. O sea, que son de armas tomar, ¿eh? Son mujeres, aparte de guapas y bellas, también son muy, este, pues, tienen armas con que pegar a los hombres. Vamos a ver cómo nos va, señoras y señores. Vamos a ver quién. Aquí la experiencia. Vamos, listos y puestos. Oye, aquí la experiencia de un hombre maduro. O sea, yo y mi querido marito. Exactamente. Vamos a ver cómo nos toca, de cómo nos toca, señores. La experiencia, mi querido marito, de ti, un hombre ya maduro, con gran seriedad y demás, casado, ¿no? Ya con hijos, con una gran, gran trayectoria, ¿no? Una bonita familia. Y yo, un joven adulto que ha pasado por diferentes cosas y que esta canción me queda como anillo al dedo. ¿Un joven adulto? Un joven adulto. Sí, pues sí, somos jóvenes, adultos. No podemos ser jóvenes, jóvenes, ni adultos, adultos. Muy bien. Pues ahí está, señoras y señores, viernes, viernes. Nos fuéramos muy contentos. Pero esa va a ser, a ver, al final, ¿quién gana, no? A ver quién gana al final. ¿Esa sería de cantina? No, no, no. Yo creo que esa es de festejo, ¿no? O sea, yo creo que es de festejo. Ah, sí, sí, sí. Esa es la típica de festejo. De ganamos el campeonato, ¿no? Y de las graduaciones, ¿no? Sí, 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 esa es la cierran ya institucional para celebrar algo, ¿no? Ah, es que lo lograron. Sí, 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 sí. Muy bien. Oye, Miquelito, vamos entrando en el tema, mi hermano, porque si no, luego no nos alcanza el tiempo. Y déjame decirte rápidamente esta nota, que desafortunadamente aún no hay fecha para reapertura de los teatros aquí en la ciudad gris y metálica. Lamentable. Así lo están revelando. Alex Gou, representante de Teatro Mex. Es productor, pues, es productor teatral, revela que aún no hay fecha de reapertura. Y, pues, bueno, esa es la cosa. Finalmente, los cines ya abrieron la semana pasada. Llevamos prácticamente dos semanas. Una semana. Se cumplió una semana y media que ya se abrieron los cines. Pero el caso es que los teatros todavía no. Este amigo Gou indicó que seguramente en los próximos días, pues, se tendrá alguna reunión para poder fijar alguna fecha ya de reapertura. Porque les están peleando muy duro los teatros, Lito. Están muy golpeados. Y, bueno, se está explicando que en una reunión que se tuvo ya con las autoridades, también hicieron el cuestionamiento sobre cuál fue la razón que te estoy comentando, por qué los cines sí y por qué los teatros no. Yo no quiero decir nada. Pero yo creo que uno es más poderoso que otro. Porque tiene razón. Este amigo tiene razón. Este amigo dice por qué el cine sí y el teatro no. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo siento... Son butacas. Te sientas para ver la cosa de frente, sin alburrito. ¿No? Para ver la exhibición. La película, la show, en este caso en vivo. ¿Y por qué uno sí y otro no? Entonces, yo te digo que inmediatamente lo que yo pienso es, pues, por qué uno es más poderoso que el otro. La industria del cine es brutalmente poderosa. Y, pues, yo creo que estuvieron ahí apuntalando. Estuvieron ahí insistiendo duro. Pero, por favor, abran. Y es gente poderosa. Y, finalmente, ahí está. Ya se abrió el cine. Vamos a ver qué pasó con el teatro. ¿Tú qué opinas? Pues, mira, la verdad es que el teatro es un show maravilloso. Me gusta mucho. El cine también. Me considero una persona no cinéfila. Pero sí que me encanta ir al cine. Pero algo que te puedo decir es... Tú lo acabas de decir todo. O sea, sin dar toda esa explicación. Tú lo mencionaste, ¿no? No quiero decir nada, pero siento que el cine es más poderoso. Sí, hay más salas de cine. Hay más butacas de cine. Hay más ingresos en el cine que en el teatro. Lamentablemente, eso es lo que muchos ven. Y es lo triste. Porque deberían de ver parejo, ¿no? O sea, el talento de las personas. Tanto el teatro que es fantástico. El teatro que te hace vibrar en vivo. Que los actores conviven contigo. Es una magia completamente diferente al cine. Pero deberían de ver parejo. Si abrieron los cines, ¿por qué no abren los teatros? O bueno, si están con los autocinemas, ¿por qué no hacer autoteatros o autoshows teatrales? ¿Por qué no? Eso sí lo pueden hacer. Pero digo, imagínate que tú eres productor. Imagínate que tú tienes un teatro. Imagínate que invertiste en un teatro. Un teatro es caro. Y pues bueno, tú estás esperando que lleguen y te lo rente, ¿no? Llega un productor. Oiga, señor León, ¿cuántos teatros? No, pues tanto. Órale, porcentaje de entrados. O me lo rentas en tanto al mes, va. Y que de repente yo te diga, ¿sabes qué, Leo? Pues me voy a un renteo, un estacionamiento. Menos de la mitad. Menos de la mitad. Yo ya voy a... Y tú, teatro, tu infraestructura, tú, ahí te ves, mi hermano. Entonces, yo creo que sí es una opción rápida para, bueno, para que ya se empiece a reactivar la economía. Pero que no sea de costumbre. Que no sea de costumbre. No, 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 claro que no. Aparte no tiene el mismo encanto, ¿eh? Estar ahí, autocinema o teatrocinema. O conciertos, autoconciertos. No, y aparte, pues bueno, los actores, ¿no? El audio, el sistema de sonido, todo eso, yo creo que sí cambia. Yo a lo que iba, es que finalmente es como una posibilidad de poder generar en lo que se reactiva todo de manera normal. Pero, este, pues sí, o sea, ¿por qué no los teatros llenarlos en su capacidad al 50%? Por lo menos que ingrese algo mínimo, ¿no? Así como los cines. Los cines están en un 30, un 50% en algunas salas. Entonces, está prohibido en muchas cosas. Prohibieron muchas cosas en los cines. Aquí también, o sea, ¿por qué no darle la oportunidad? Ahora, te voy a decir, en los autoconciertos que ha habido, el Tri, Alex Lora y todos los demás, pues sí, ellos estaban sin careta, sin cubrebocas, por obvias razones, ¿no? Estaban dando un show. Pero también la sana distancia, así que digas, wow, ¿se estuvo respetando? No, tampoco, ¿no? Ayer, o sea, te estaba diciendo, ayer estaba comentando con un amigo, le comentaba sobre el tema de Wuhan, que ya hicieron su primera fiesta y que todos estaban ahí sin sana distancia, sin cubrebocas, metidos en una alberca, fue en un hotel en el Maya River, no sé qué, Beach, una cosa así. Y la neta es que dices, bueno, no sé, no, no me, no. Pero es un hotel, ¿no? Me imagino que decían. No sé, no, no sé, pero bueno, la verdad es que... Fucking Beach. Fucking Beach, sí, más o menos, ahí me ha faltado el fucking. Y haz de cuenta que aquí en México, pues sí, hay que darle apertura a los teatros. Por ahí hubo algo, hubo una reunión de productores y también de algunos dueños de teatro que se juntaron hace como 15 días para ver qué podían hacer. Y ya salió ahí que próximamente para septiembre van a empezar a reactivarse. Y sí tomaron la opción de llevar tu auto. O sea, tal vez no en un estacionamiento, pero sí en un foro más grande. ¿Por qué en un teatro del pueblo? ¿Por qué no en, no sé, en estas explanadas de las alcaldías, que son muy caras, muy amplias? Por ejemplo, la Iztacalco está amplia. Entonces sí se puede, la Iztapalapa también es amplia. O sea, tomar como este tipo de cosas que pueden reactivar el teatro, ayudar a los actores, que ellos también viven de esto, a los productores, actores, staff, maquillistas, vesturistas, etcétera, 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 que pueden ser de verdad muy bien remunerados, aunque sea con un poco de ingreso, para que ellos puedan generar algo para su familia, ¿no? O para ellos mismos. Muy bien, Lito. Pues ahí está la propuesta para el señor que tiene teatros. Deje su teatro, váyase a invertir en un, como dice Lito, en otros. A ver, ¿qué renta? Usted, búsquele. Hay apoyos. Búsquele. Búsquen los apoyos del gobierno. Hay muchos apoyos. El gobierno está apoyando a los artistas. Yo sé a dónde vas. Ya dijo López Obrador. Vamos. No vamos a permitir fifís. Yo sé que tú vas por el lado de los dueños. O sea, yo sé que tú vas, pero si no. Pero si no estás abriendo. Tienen sus gastos fijos. Tienen ahí un monstruo. Claro. Productor atrás, brutal. Imagínate, no es tan fácil. Pues ahora salte y búscate a ver dónde rentas y deja al pinche monstruo atrás. Y sí que sigan pagando los gastos. No es tan facilito. Yo creo que no. Pero ¿cómo puedes? Entonces, ¿pierdes, de todos modos? No, no. O sea, está cerrado, no está generando. Ya abran los teatros porque ya abrieron los niños. O sea, sí. Tienes razón. Sí, pero ahorita todavía no los han abierto. ¿Te quedas cruzado de manos? No, no, no. Ir y mentarle a la madre a la gente que por qué abriste los cines y los teatros, ¿no? En lo que vas y mientras la madre puedes hacer una obra y... O sea, ya hemos platicado con muchos artistas y muchos han dicho, vamos a hacer estas obras y vamos a dar algunos shows por internet y por esto. Pues sí, yo entiendo el tema del dueño del teatro. Lo entiendo perfectamente. Pero no estás generando, no estás haciendo nada. Y sí, estoy de acuerdo con que ya si se abrieron los cines, pues que se abran los teatros ya. O sea, eso sí. Pero en lo que se te resuelve, ¿qué? 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 O sea, lo que se debe de resolver ya. Es difícil. Es difícil. Gobierno, por favor. Por supuesto que es difícil. Y se oye fácil. Ahí es el gobierno, ¿eh? Réntale y que nos ayude López Obrador, ¿no? No. No, bueno, no. No creo que ahí no lo va a entrar a nadie, ¿no? Ni el gobierno federal ni el gobierno local. Y, pues bueno, pobres. La verdad, pobres porque de por sí somos un país bastante inculto. Luego, con este tipo de obras que nos ayudan mucho, pues menos. Estamos más amolados. Pero bueno. Bueno. Vidalito. Mi querido Tomasín, ponte algo... Injusta. Algo bueno para el viernes, ¿no? El tema que vamos a tocar a continuación, Miquelito. ¿Cómo hace? Esto si bien es como que para la disco, ¿eh? Sí. O como para... ¿De qué es tu playerita de la Pantera Rosa? No, no es una playera normal, rosa. ¿Panterita rosa? Pues, si quieres, o elefante, ¿no? Pues digo ya, aprovechando el peso. Muy bien. Oigan, rápidamente, señor Leo del Arte, esto... Este tema de la diabetes que también dijo... ¿Qué tema tan escabroso? Porque, pues, somos el país number one. ¿Cómo somos el número uno en todo lo más gacho, no? La verdad que sí está feo todo esto. Pero bueno, hay una nueva técnica que dicen que es para desarrollar células productoras de insulina y que puede protegerlas de rechazos inmunológicos tras haber sido trasplantadas. Esto podría ofrecer un rayo de esperanza a algunos enfermos de diabetes. En el diabetes tipo 1, mi querido, el cuerpo actúa contra sí mismo y ataca a las llamadas células beta de los islotes ancréáticos. O sea, son cúmulos de células. Estas células beta son responsables del equilibrio de los niveles de azúcar en la sangre y también, pues, de expulsar la insulina que, bueno, para este nivel se pueda mantener saludable en nuestro cuerpo sin ellas, pero los diabéticos dependen de la inyección directamente de la insulina. La dependencia de estas inyecciones se puede evitar con trasplante de islotes, así se llaman. Pero la operación es complicada y, pues, hay muy pocos donantes. Además, a veces dicen que los islotes no logran conectar con los vasos sanguíneos e incluso cuando lo hacen, pues, pueden ser atacados por el sistema inmunológico del receptor, lo que cual hace que identifique a las células como invasoras y así, bueno, se produce un rechazo evidente que ocurre como cualquier otro trasplante, ¿no? De repente, pero bueno. En un intento, me quedo listo, amigos que nos están viendo, por superar algunas de estas dificultades, un equipo trató de encontrar otra fuente de islotes haciendo que células madre pluripotentes inducidas, las famosas IPS, pues, produjeran lo que el equipo de investigación llamó hilos, hilos, que es algo así por sus siglas en inglés como organoides similares a islotes humanos. Estos hilos, al ser cultivados en un entorno 3D, parecido, pues, al páncreas y tubocargados con un interruptor genético, produjeron insulina y fueron capaces de regular la glucosa en sangre al ser trasplantados en ratones diabéticos, pobres ratoncitos, siempre los están usando en el laboratorio para hacer pruebas, ¿eh? Pero bueno, el caso, señor del arte, es que tras haber encontrado una potencial manera de solventar el problema de aprovisionamiento de los científicos, pues, trataron de solucionar este rechazo inmunológico y para ello se centraban en una proteína de punto de control PD-L1 que inhibe la respuesta inmunológica del cuerpo, lo cual, pues, bueno, en tratamientos, por ejemplo, contra el cáncer, a veces se utilizan medicamentos para bloquear este PD-L1, lo que intensifique la respuesta inmunitaria del cuerpo frente a las células cancerígenas. Así que el caso es que se descubrió la forma de crear un refugio inmunológico que hace que las células humanas sean invisibles para el sistema inmunológico. Esto es un gran paso, ¿eh? Esto va a ayudar precisamente cuando te hagan un trasplante o cuando te metan estos islotes, el sistema inmunológico no lo perciba, valga la redundancia, como le están diciendo, que sea invisible y de esta manera, pues, no empiece la lucha para generar un rechazo, ¿no? Lo cual, pues, va a ser exitoso porque a ti te van a poner cualquier trasplante y tu cuerpo ya no lo va a ver, tu sistema inmunológico ya no lo va a detectar, va a ser invisible, entonces lo va a aceptar y las probabilidades de que te compongas, de que salven vidas inclusive, pues, va a ser todavía mucho mayor. Esa es la nota, Miquelito, ¿a poco no está buena? Bueno, pues, mira, la verdad es que es muy interesante saber este tipo de nuevas tecnologías que están aplicando a todas las personas que sufren alguna enfermedad. En este caso, en el tema de la diabetes, además, estamos hablando de que las células madres siempre van a ser muy funcionales dentro de nuestro organismo, ¿no? De hecho, el estudio de las células madres ya viene desde años atrás, ¿no? Y creo que ahorita han ido evolucionando más y más y de una manera muy favorable en el tema que estamos tratando ahorita, que es ya no tan solo de los diabéticos, sino también de las personas que tienen algún tipo de cáncer, de las personas que tienen alguna malformación, etcétera. Muchas cosas, enfermedades que también han ido afectando a millones de personas y que el estudio de las células madre ha sido fantástico y ha sido muy bien, muy bien recibido por las personas que han hecho y que se han puesto en el tema de la experimentación. Tú mencionabas que siempre ocupan a los animales, sí, la verdad es que más que nada los ratoncitos, que son las ratas del laboratorio, como bien las conocemos. Entonces, pues bueno, creo que se tiene que investigar y tienen que seguir estos estudios para un mejor aprovechamiento a futuras generaciones. Pues sí, así está esto. La verdad es que va avanzando la ciencia también. No como quisiéramos muchas veces, pero va avanzando, lo cual es extraordinario la medicina. Y bueno, este tipo de noticias, en lo que tarda todavía en que esto se haga mundial, en que ya no se testee, valga esta expresión, que ya no se testee con ratones y que ya empiece a utilizarse con los humanos. Pero mientras, pues bueno, es un rayito de esperanza, mi que elito. A lo mejor nos llega a tocar de viejitos, a lo mejor le toca a nuestros hijos, no lo sé. Pero bueno, señor Lito Capotito. Dígame usted. Vamos a entrar ya a un tema bueno, mi hermano. ¿Tú qué opinas de la nariz? La nariz, te puede, te puede, ¿estás de acuerdo que la nariz te puede, cómo decirlo, te puede ser altamente atractivo, o te puede hacer ver gracioso, o te puede hacer ver raro? Porque es el centro de la cara, ¿estás de acuerdo? Entonces, de repente, una nariz, nos fijamos, aunque no quieras, nos fijamos inmediatamente en la nariz. Cuando alguien está hablando y le vemos una nariz ahí medio rarona, pues sí te fijas, evidentemente, en la nariz, ¿no? Exacto. Este tema está interesante, mi que bolito, pero tíganos qué onda con la nariz. Pues mire, para empezar, estoy viendo su nariz, ¿no? Entonces, pues no sé usted cómo. Yo también tengo chueca. Esto fue gracias al boxeo. Sí, igual, igual, gracias a un patín y trompón. Ya me quedó chueca, y por ahí quedé gangoso. Pero pues así es. Y aún, aún así. Tiene tranquila en Demonio Rojo. ¿Sabes el chiste del Demonio Rojo? A ver, cuéntalo, cuéntalo. La chista, la chista, ¿eh? El chiste del Demonio Rojo es que estaba en unas luchas, y de repente, pues le dan chance al gangoso, con mucho respeto a los amigos gangoso, es humor. Le dan chance, pues a que sea el referee, ¿no? Entonces, órale, che gangoso, más. Entonces, vamos a dar chance. Ya se sube bien contento, ¿no? Y empieza. En esta esquina, en Demonio Rojo. Y todos, ¡eh! Y en esta otra, el Demonio Rojo. Entonces, ¿qué onda con este güey, no? A ver. En esta esquina, el Demonio Rojo. ¡Eh! Y en esta otra, el Demonio Rojo. Y todos, ¡uh! Ya no lo entendí. Ya se quedan así como diciendo, puta, ¿cómo les explico esto, no? Pero en su idioma, ¿no? Ay, cómo chingula, ¿no? Entonces, dice, ¡ay, ya sí! En esta esquina, el Demonio Rojo. Y en esta otra, el Demonio Rojo. ¿Y si lo entendieron o no? Ya después ya lo entendieron. Yo cuando dijo el Demonio y el Demonio, ya lo entendieron. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Bravo, Chito, Chito, ¿no? Así se llamaba el gangoso de Jorge Falcón. Chito. Chito, creo. Bravo, Chito. Pero sí, la nariz, la nariz es básica, mi hermano. Y luego no quedas bien, ¿eh? Cuando te operas, cuando te operas, pues, estético, no quedas bien. Te digo que a mí me dieron un golpe fuerte en la nariz y sí me quedó chueca. Y yo fui a ver al doctor, porque sí la tengo desviada. Y cuando me explicó qué me iba a hacer, yo dije, no, 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 me quedo con la nariz rota. Te rompen todos los huesos. Todos, todos te los tienen que fracturar. Y explicaba el doctor, hacía así la analogía, haz de cuenta que estos son los huesos, ¿no? Vistos desde arriba. Sí. Que son como un libro abierto, haz de cuenta, ¿no? Un libro abierto. Entonces, cuando se rompe alguno, haz de cuenta que esa es como la desviación. Entonces, lo que tienen que hacer, es así, literal, con un cincelito. ¡Paz, paz, 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 paz! Te van rompiendo todo y te los vuelven a enderezar. Entonces, me explicó y dije, en él, me quedo con la nariz chueca. Muchas gracias. Te lo juro, ya no quise. Oye, pues, mira, es que hay muchos que, yo también, por ejemplo, de este lado, no me acuerdo, hay un lado que tengo desviado, de hecho, hasta se ve. Pero, pues, sí, fue también un golpecillo ahí que me dieron y, pues, ni modo, pues, ya no fui. Ya dije, bueno, pues, ya hay que se quede. No, pero, pues, es cosa del tiempo, ¿no? Y ya, quien te quiera, pues, te va a querer como eres. Como sea, sí. Digo, también somos pobres si no tenemos para la operación y las... Es otro punto, ¿no? No son tan caras esas operaciones, ¿eh? Pero... Están como 25 mil, ¿no? 30. No, yo creo que menos, Lito. Como unos 10, ¿no? 10, 12. No, no creo. Sí. Por ejemplo, este... 30, ya una lipo, mi hermano, algo así. No, yo creo... Mira, yo el otro día estaba escuchando... O sea, tú ya fuiste. Confiésalo, Lito. Confiésalo, Lito. No he ido, te lo juro. Aquí entrenó, hombre, nadie va a saber. A ver, ¿qué te querías operar? La nariz. Entonces, pues, ya no. No, la verdad es que no, pero estaba... Sí estaba como alrededor de los 20, 25. También depende del cirujano, ¿no? Tienes que ir con un buen cirujano, porque... Sí, esa es otra. Si te toca un mal cirujano y... No, claro, esa es otra. Te toca un cuate que no le sepa bien y... ¿Qué quieres, no? Que te deje la nariz así como la señora Campuzano. No, 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 no. Oye, o Michael Jackson, Michael Jackson, que se hizo tantas operaciones que llegó el momento en que ya no quedó bien y pobre cuate, mano. Ya les dejaron la naricita así. Pues según se le caía, ¿no? Dicen que se le caía, ¿no? Con un... Con algo ahí. Era como el señor cara de papa. Ándale. Ándale. Exactamente. Entonces, mira, mejor para qué le buscas, ¿no? ¿Para qué le buscas? Igual, por ejemplo, las operaciones de ojos. Las operaciones de ojos, algo, algo les hace. ¿Cuáles son esas? Pues te operan los ojos, te operan las bolsas y te operan estas cosas. Ah, las bolsas. Te operan estos párpados que se te van cayendo con los años, como a mí, mira, yo como no tengo caído. Y las bolsas. Y las bolsas. Y, pues sí, te cortan literal, te abren el saco conjuntival, así se llama, y te cortan un pedacito de grasa, un pedacito de grasa. Acá arriba igual, te quitan la grasa, te la soltan así, como si fuera un tonelito. Pero lo que yo voy es que cambia, tu expresión cambia. Aunque no quieras la expresión de una persona que superó los ojos, aunque hayan pasado 10 años, que ya no estoy hinchado, que ya la expresión se nota, la expresión cambia. Te lo garantizo. Claro. Entonces dices, híjole. No, y lo que te hagas en la cara. No, lo que te hagas en la cara, claro. Es que los ojos igual son muy importantes, los ojos pues es... Claro. La ventana de tu alma. Claro, claro, sí, sí, sí. Me escucho muy romántico, pero la neta. Muy romántico, muy mamilón, pero es cierto, Lito. A ver, háblame con tus ojos, Lito. Dime algo. Ya, ahí está. Ya te dije. Ah, cabrón. ¿Me escuchaste? Tú primero, tú primero, sí. A ver, yo te voy a contestar, mira, yo te voy a contestar. Eso. Pero sí, los ojos, y este, no, bueno, toda esta parte de aquí del centro es muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que sí, más vale quedarse como no es, ¿no? Como eres, ¿no? O sea, sí. A menos que dijera, ¿sabes qué? Me tengo que operar porque de plano, pues sí, me está interfiriendo a lo mejor con la vista o me está interfiriendo con otra cosa que no es estética. Bueno, voy de acuerdo, ¿no? Sabes que te tienes que operar la nariz porque si no, no vas a poder respirar. Exacto. Te la operas, ni modo, ¿no? Pero yo me refiero en aspectos estéticos y está cañón. Hay cosas que no se notan tanto, por ejemplo, acá que la papada, pues si te la hacen, ahí te hacen como algo, ¿te acuerdas aquí como el tipo vagina que tenía? ¿Es López Origa? Sí, 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 sí. Que se le hace aquí así, la vagina. Sí, 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 sí. Sí. Y de repente, ¿quién sabe cómo? hasta hablaba ella misma, ¿no? Con mucho saludo, con mucho cariño. Con mucho respeto. Con mucho respeto. Somos buenos cuates, ¿eh? Y este, pero sí, igual se operaron aquí y como tú dices, si no sabe, un buen doctor, el cirujano, el cirujano, sí, que luego por agarrar la chama, te dicen, hombre, yo le hago que quede bien. Casi, casi, como si fuera corte de cabello que platicábamos, ¿no? Que sacan ahí, este, el catálogo. A ver, ¿cómo quiere quedar? Ah, no, pues mira, yo quiero los ojos de Luis Miguel, ¿no? Ah, no se apure, yo lo dejo igual, ¿no? Sí, 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 sí. No, no, no. Pues si el cabello te lo pueden dejar con un cortelito, menos la cara, mi hermano. Entonces, ¿para qué? mira, ya, si algunos quieren operar, pero que vayan con un buen, buen cirujano. Por eso les decía, o sea, sí te va a costar, pero pues si te va a dejar bien, pues adelante. Ahora, hasta los artistas, hasta los artistas. Es lo que te va a decir, un buen cirujano, si te avisa, ahí está la cara de Alejandra Guzmán, exactamente. Era muy guapa, ¿no? Era muy guapa, y ahora ya se desgració, ¿para qué? Si todavía esta chava tiene 50 años. No, y aparte, o sea, se ve muy bien, o sea, digo, ¿cómo para qué? O sea, por ejemplo, Thalía, ¿no? Thalía se ve muy bien, no sé si se ha hecho. Thalía también ya es cincuentona, ¿eh? Thalía ya es cincuentona y no se ha hecho nada. Bueno, yo no sé si, bueno, no se ha hecho nada en la cara, ¿no? Bueno, pero se ve muy linda. Digo, por lo menos cirugías mayores, ¿no? Normalmente lo que se hacen son que se ponen botox y ese tipo de cosas, pero no son cirugías. Ah, pero hasta con el botox, mi hermano, aunque no es permanente, de repente te ponen botox y te cambia la expresión de la cara. Sí, 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 he visto a personas que se ponen botox y se ve diferente la expresión, pero te voy a decir algo, o sea, por ejemplo, yo no sé, este, qué tan, qué tanta la necesidad de poder cambiarte, o sea, como que les da miedo llegar a su edad y ese es el tema, ¿no? Sí, 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 les da miedo llegar a su edad y por eso se estiran acá, se estiran, o sea, yo por ejemplo, pon tu, ahorita, ¿qué me operaría? No sé, nada, yo creo que estoy bien, tal vez, o sea, como te decía la nariz, porque pues a veces sí te cuesta trabajo, o sea, por ejemplo, si yo la muevo tantito, respiro mejor, ¿no? Y yo creo que ese es el tema, o sea, pero es un pequeño movimiento, pero así. ¿Eso fue de qué? ¿Tanta cocaína o qué? Este, no, no te digo que fue por el golpe. Ah, el golpe. Sí, sí, o sea, si yo la hago, ahí respiro bien, pero si no, pues ni modo, sientes como esa mucosidad, pero en fin, ¿no? En algún momento la vas a, te puedes operar ya, pero bueno, es importante que vayan con un buen cirujano si es que se quieren hacer algo, nada más, así la neta, ¿no? Y yo conozco uno muy bueno, ¿eh? Yo conozco uno muy bueno, muy bueno, y tiene mucha experiencia, no es carero, no es nada carero, y tiene por lo menos, no sé, unos 30 años de experiencia operando, de todo, de todo, nariz, ojos, este, implante senos, este, abdominal, apodominoplastías, son cuates que saben mucho, y es muy bueno, pero, pero, pero te habla con la neta, o sea, te dice, mira, yo te hago esto, y esto, y esto, pero puede pasar esto, te habla con la verdad, que es lo que te digo, ¿no? Y tú ya cuando menos dices, bueno, sabes que si le entro, no le entro, hay gente que todos me dicen, no, yo si le entro, va, bueno, pues órale, yo creo que no es lo mismo, te digo, la cara a, por ejemplo, ponerte implantes, implantes de senos, pues bueno, ahí no tienes tanto riesgo, digo, tiene su riesgo, pues cualquier operación, pero me refiero, en cuanto a la vista, como es algo que te tapas, es algo que es muy íntimo, no está en la vista como la nariz, ¿no? No, los ojos, o la papada, o los labios, o la ceja, el cachete, hay gente que supera los cachetes, eh, sí, se quitan de los, de los pómulos, no, se quitan la grata, la grasa, la grasa, ahí está esta chica, esta chica que se fue a Estados Unidos, esta chica que se fue a Estados Unidos, esta, la Eloisa, se llama, Eloisa, no sé qué, es una actriz, estaba bien gordita, y ahorita ya está bien guapa, la verdad, sí, pero se quitó grasa, sí, se quedó, se quitó grasa de acá, de acá, se mejoró la nariz, o sea, como que se ha hecho varias operaciones mínimas, pero ha quedado bien, entonces, hay muchos que se quedan bien, hay otros que de plano no queda nada bien, y no se los recomendamos, pero bueno, mi querido Marito, tú, ya te muteaste, has muteado, ahorita, ya estamos, ahí estoy, ahí estoy, este, así como tú lo estabas mencionando, este, cuando ves la nariz de alguien, pues sí, dicen algunos que refleja tu personalidad, en algunos, ¿no? No lo sé, yo por ejemplo, de verdad, hay una nariz que vi cuando yo tenía aproximadamente, unos siete años, más o menos, y estaba caminando por las calles de Tepito, o por allá, iba con mis papás, y se subió una persona, o por el centro creo, bueno, allá, y ya has de cuenta que se subió una persona, y tenía una nariz roja, 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 grande, pero llena de muchos granos, o sea, como, o sea, me dio mucho, me dio hasta miedo el señor, o sea, lo vi, dije, ay, güey, o sea, ya he visto narices, sí, sí, ya he visto narices. Ahí sí te haces algo, estás de acuerdo, ahí te operas para ver qué. Exactamente, exactamente, pero bueno, se entendía que era una persona de escasos recursos, y pues bueno, ahí está, bueno, pero lo que voy es que hay unas narices que sí te gustan, por ejemplo, a mí las narices que me gustan son las narices que son rectas, o sea, con que esté recta, y así como en L se puede decir, y un poco delgadas, no tan delgaditas, como la de Michael Jackson, ¿no? porque siento que se quiebran, pero sí así, que tengan un poquito de anchura, por decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, yo... ¿Te gustan rectas y anchas? No, 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 rectas las narices. Y anchas. Y no, y no tan anchas, delgadonas, o sea, tampoco tan finitas. Rectas y medienchitas, ¿te gustan? Rectas y medienchitas. Rectas, rectas y delgadas. Oh, pues no tan anchas. Las narices. No, no me gustan tan anchas. No me gustan anchas. O sea, así que digas, así como, no me gustan. no, no, no. Algunos, por ejemplo, la personalidad de ellos es tener la nariz ancha, ¿no? Por ejemplo, ahí está, creo que uno de ellos, bueno, la madre. ¿King Kong? ¿King Kong? No, no, bueno. ¿Esta es su personalidad? Pero ¿King Kong va a su... No, pero ¿King Kong va a su cuerpo? ¿Cómo te imaginas a King Kong con la naricita? Es feliz, ese huevón. Ah, sí. Listo. Imagínate, con eso huele a, huele a esta, a la actriz, perdón, a la actriz, a este, a la que, a Lady, ¿Late? ¿La que se llamó? ¿Era Lane? No sé, bueno, con un, nada más así, y ya, con eso, o sea, narizón, ¿Se enamoró? Sí, claro. Bueno, tu tema, huevón, que ya se nos va a acabar el tiempo. Se nos acabó el tiempo, señores, vamos a hablar de la nariz. Bueno, ya, ahí te va. Ciertamente, algunas personas, y desde mucho tiempo atrás, aquí hablando desde los antiguos romanos, imagínate, les impresionaba, los, les impresionaban los hombres con penes grandes, de grandes dimensiones. Espérame, ¿Por qué estoy hablando de penes y siguiera de narices, ¿no? ¿O más relacionado? Creo que subliminalmente estoy en la mancha ahí, falos en la cabeza. No, no, te lo juro, no, te lo juro. Mira, es que dice que desde tiempos antiguos existe en el imaginario popular la idea de que el tamaño de la nariz tiene relación con el pene. Ah, ok. Ok, ok. Igual dicen de las manos, igual dicen de los pies, y dicen aquí unas manos grandes, oye, yo, unas manos grandes, como las mías. Ay sí, y las acercas a la cara, Unas manos enormes. Enormes, enormes, y poderosas manos como las mías. Pero sí, sí, de hombre, de hombre. Bueno, dicen, pero grandes narices como las de Julio César han sido asociadas con las sexualidades, pues, desbocadas, así es como lo están llamando, incluso en tiempos modernos. Freud, recordarán ustedes a este gran psicólogo, también padre de la psicología, Freud, este, Simon Freud, así todo el mundo lo conocemos. Él habló de la operación de neurosis de origen sexual mediante la cauterización de la nariz, así como lo estás escuchando, aunque hoy en día, pues la ciencia no, pues no secunda ninguna de estas ideas, ¿no? De creencias previas. Entonces, lo cierto es que en diversos estudios han demostrado que la nariz influye directamente en la sexualidad de las personas desde la elección de pareja hasta la capacidad de detectar las emociones. O sea, lo que mencionábamos, cuando tú ves a una persona y, por ejemplo, ah, mira, pues la nariz de mano está bien, a mí se me hace que es ponón, pero no tanto, o sea, algo así por el estilo. Pues ya es horrible, ¿no? Ponedor. Entonces, es ponedor. Es como cuando íbamos allá a la plaza de toros y salían los litos, ¿no? Los picadores. Entonces, muy bien. Entonces, fíjate que incluso, incluso hasta el punto de que el sentido del olfato puede determinar el número de encuentros sexuales. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo escuchas? ¿Cómo lo entiendes? ¿No? Una investigación publicada en una revista llamada Biological Psychology sugiere que los hombres dotados de, los hombres dotados de peor sentido olfativo tienen también menos encuentros carnales. Así es como lo están mencionando. Según los psicólogos de esta universidad, autores del estudio, dicen que se debe a su mala nariz y les hace sentir inseguros a la hora de detectar señales eróticas. Las personas que nacen sin sentido del olfato... O sea, yo siempre lo he dicho, por el olfato también nos llega nada más que subliminal. Por el olfato nos llega la contracción femenina. Sí, claro, por supuesto. No por nada existen las feromonas, ¿no? Exacto. Entonces, pues bueno, las personas que nacen sin sentido del olfato, lo que se le llama anosmia, así tal cual, anosmia congénita, refleja una mayor inseguridad y detallan así los investigadores. Pero, ciertamente, lo que les mencionaba es que en el Renacimiento, el médico Catalina de Medicines, Lauren Duet, perdón la pronunciación, escribió el libro Errores Populares, donde rebatía precisamente que, pues, todo esto eran patrañas, que, pues no, no tenían nada que ver la nariz con el sexo. Y, pues, él empezó a decir otro tipo de cosas. Él empezó a, a investigar, a decir otros estudios y dijo que la proporción de los miembros no se observa en sus dimensiones, que la, la proporción de los miembros no se observa tampoco en todos los hombres ni en todos los rasgos que ellos tienen. Algunos tienen un asombroso tronco por nariz, así lo menciona, pero son planos en otra parte. Y varios que tienen narices planas están muy bien dotados en el miembro principal. Entonces, pues yo también estoy de acuerdo con esto. O sea, como que no, porque tengas una narizota quiere decir que tengas un gran, este, gran pene, un miembro, exactamente, ¿no? Entonces, pues la neta, yo estoy como en el tema de que no, no significa que porque tengas una gran nariz. Narices grandes, en el caso de las mujeres, ¿qué onda? Hay obras que les gustan, por ejemplo, las mujeres con, con narices aguileñas, esas narices que están, este, pues muy desviadas, ¿no? Que tú las ves de perfil y se ven sus aguileñas, por eso le llaman aguileñas. Como la nariz. Haciendo alusión a la águila. Como la nariz de Excelsa. Como la nariz. Como la actriz de Excelsa, ¿no? Es correcto, señor del arte. O como la nariz. Señor César Bono, que yo tengo una hermana que no voy a decir quién, porque se enoja, pero este, dicen, ah, qué sexy nariz tiene César Bono. Neta, César Bono. Bueno, pues mira, en gusto se rompen géneros. Y la verdad es que, uno respeta, Lito. Claro, uno respeta. Claro, por supuesto, por supuesto. Mira, por ejemplo, también la que tiene la nariz medio aguileña es esta, nuestra querida Consuelo, ¿vale? O la tiene recta. Fíjate, por ejemplo, ella, ella sí es ligerito aquí lo que tiene y esa, ese tipo de cirugía sí es muy rápida porque nada más te lima en el hueso y yo creo que quedaría muy bien ella. O sea, no se compromete el resto de la nariz ni esta parte de acá, nada más esta partecita y yo creo que quedaría muy bien. Sí, pero es muy guapa, ¿no? ¿Eh? Exactamente, quedaría más guapa de lo que ya está. Es guapa Consuelo, por supuesto. Consuelo es guapa, tiene bonito cuerpo y demás, pero bueno, bueno, dentro de todo este estudio, en épocas remotas, mi querido Marito, este, de la primera parte del siglo XX, cuando el relacionismo se imponía generalmente a la superstición y la sociedad había escogido a la ciencia y a la tecnología como guías del futuro, que es una muy buena parte por muchos, no sé, ¿tú crees más en la religión o en la ciencia? ¿O van de la mano? Yo creo que son cosas diferentes completamente. No creo, creo en Dios, pero la religión es otra cosa. La religión es para religar, es para tener de aquí a la gente y en algún tiempo funcionó muy bien, Nito, pero hay que hacer varios cambios. Entonces, hablo de la católica, en la que yo pertenezco, la religión católica. Claro, sí, por supuesto, sí, claro. Bueno, aquí ya se estaban yendo por la parte, o sea, principios de la primera etapa del siglo XX, pues iban más por la experimentación, por la ciencia, por todo esto, ¿no? Ya empezaban a dejar atrás todo lo que es la parte del estudio, de la psicología, de la, o sea, pero fueron bases. O sea, me imagino que si no hubiese habido una persona que dijera, oye, es que por esto los hombres, ¿no? Esto psicológicamente hablando, o patológicamente hablando, como tú quieras, ¿no? No hubiese una persona que hubiera intentado investigarlo de manera experimental, ¿no? O sea, base experimento y ciencia, ¿no? Pero bueno, entonces ya se describían zonas del revestecimiento de las fosas nazares con muchos vasos sanguíneos de paredes delgadas que a nivel microscópico son idénticas al tejido eréctil de nuestros cuerpos cavernosos del miembro viril. O sea, imagínate, o sea, finalmente nosotros en la nariz tenemos algunas cosas o algunas partes que tienen mucha semejanza con partes del miembro viril de los hombres. O sea, sí es como una correlación. Es como ayer estaba viendo, por ejemplo, este tema de aquí, no sé, a ver tú junta tu mano y a ver si se te pone aquí el tendón de aquí. A mí no se me pone. A ti. ¿Qué dedos juntas? El pulgar y el meñique. No, tampoco. Ah, bueno, sí se te sale un poquito. Pero a mí no, mira. Bueno, un poquitito. Se supone, ayer estaba viendo que, por ejemplo, ayer hay muchas personas que se les sale bastante el tendón. No, 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 espérate. No, no, se me va, se me va. Y bueno, ya se cuenta que se supone que cuando no tienes el tendón de aquí es una evolución del hombre o del ser humano. No, mamá, porque en realidad hasta muchos irucanos dicen. ¿Cómo crees que te falta un tendón? Eso lo explicaba. Te has tuido, mi hermano. No, sí, pero por eso es lo que yo le estaba explicando, que el tendón de este, bueno, cuando juntabas el tendón que se aparecía aquí, ni siquiera te aportaba ningún tipo de fuerza. O sea, hay que hay muchos cirujanos que de hecho cuando te hace falta un tendón o una parte o algún otro tendón de otra parte de tu cuerpo, te quitan ese porque ese no es el, no te genera, no te aporta nada, ¿no? Necesitaría saber la opinión de otro doctor porque ayer que lo estaba diciendo era una persona que no era doctor pero sí era un especialista, ¿no? Era un especialista en este tema de los tendones y... Entonces, ¿qué necesito ser doctor? Era especialista, pues es que era más como del tema de... pues como de este tema que es este... Estudio... Como un brujo, como un brujo, como hierbero, era como una persona... Como un hierbero. No, no, tampoco. Como los que te hacen limpiar... era como... Que te pasan los huevos para limpiarte. No, tampoco. No, era una persona que ve... Pues es que... No sé cómo se la puede, terapeuta. Un vidente. Un vidente. Un terapeuta, un terapeuta que ve lo de los tendones y todo eso y... Pero es que eso sí se necesita ser doctor, Lito. Bueno, pues era un doctor, no un especialista, no un especialista, no un especialista. ¿Viste cómo salgo rápido? No, rápido, rápido. No, qué bárbaro, qué bárbaro. No, hombre. Oye, y pues bueno, ese es un segundo. Y también decía que otra de las cosas de la evolución del ser humano era el pie plano. ¿Tener el pie plano es evolución? Que era una evolución. ¿Qué? Porque pues antes nacías, bueno, muchas personas pues tienen el puente, ¿no? Yo soy de esas personas que nació con pie plano, pero necesité zapatos ortopédicos y necesité todo este tipo de cosas. Y pues... Por la mayoría. Viste a algunos que es una evolución del ser humano. O sea, no lo sé. No, no tengo idea. ¿Quién sabe, Lito? También dicen, por ejemplo, de la gente que ya es muy calvita. Ya ves que hay chavos que a los 20 ya están pero bien calvos, pero calvos, como rodilla, como rodilla de futbolista, ¿no? Como hueso de aguacate, ¿no? Ándale, como hueso de aguacate, sí, sí, como guajes, como guajitos. Y este... Bueno, hay que ver quién lo dijo, pero dice... que eso es también parte de la evolución. Claro, que ya se van quedando pelones porque cuando somos... Bueno, cuando somos... Yo no soy realmente peludo, pero sí hay gente muy peluda. Hay gente que todas las manos... Sí. Yo tenía un amigo que hasta aquí, cabrón, así... Como Ari Terch, como la autora. No, manches. Estas tienen que recortar aquí. Hasta acá, ¿no? Sí, sí, porque si no, les sale, ¿no? Sí. Y tenemos un amigo que... Se junta la barba con lo de acá. Fíjate qué buenos éramos para poner apodos, ¿eh? Le decíamos el chango. No, hombre. Le decíamos el chango, el huevón este peludo. Y este... Pero tenía en la espalda, haz de cuenta que traía un suéter. Y si el niño platicaba, decía, ¿no? Es que es una monserga. Todos los días dormir, no aguanto el calor. El calor permanece. Más hasta... Claro. En diciembre tengo calor. Y ya sabes que no falta igual el amigo, pues más peloncillo, más... Y obviamente él decía, ¿no? Que la evolución del hombre, que porque de los changos nos fuimos transformando y entonces el caso es que si a ti te sale algo de bello, pues eres medio neandertal, ¿no? Homo sapiens, mejor dicho, pues un homo sapiens ya modernón, pero sí, este... Todavía con unos genes ahí medios de chango, ¿no? Pero ya cuando ya estás peloncillo y todo, pues es la evolución a la que se supone que tenemos que llegar para parecernos a los extraterrestres y a los que son peloncitos de hecho les dicen los mecenas a estos seres a estos seres de otro planeta, ¿no? Pero bueno, oye, ya nos sentimos... ¿Ya se acabó el tema? Sí, pero... Sí, ya, o sea, en realidad, o sea, en conclusión y por lo que nosotros hemos estado leyendo y demás, pues la nariz no tiene nada que ver con la parte del sexo, ¿no? Pero eso sí, puede reflejar parte de tu personalidad, eso sí. Ese será otro tema para el próximo viernes, señores y señores, con el doctor Lito Caputito. Así es, así es, el hombre, debí ser médico, debí ser médico, yo no sé por qué no. Es viernes, señor Dolardi, gracias a Dios, es viernes. No se opere la nariz. ¿Cómo bailabas esas tú, Lito? ¿Cómo la bailarías porque no es de tu época? Pues así, ¿no? He visto películas que le hacen así. Como disco, ¿no? Onda disco. es más disco. Así, así la bailaría. Muy bien bailada, Lito. Hombre, genial. ¿Te hubiera gustado vivir en esa época de la onda de la disco? Hombre, ¿con este baile? ¿Bailar con Travolta? ¿Con este bailecito? Sí, claro, por supuesto, por supuesto. No, fíjate, John Travolta era una persona evolucionada. ¿Por pelón? Sí, no, por su baile. Sí, bailaba bien, Travolta. Bailaba muy bien, Travolta. Mucha gente, mucha gente pensó que se iba a quedar ahí con ese papel porque decían, pues es un bailarín, ahí va a quedar y no, también salió buen actor, ¿eh? Muy buen actor, muy buen actor. Además, te voy a decir algo, alguien que decían que estaba muy adelantado a la época de, en el cual, pues él estuvo como, pues, dando grandes shows fue Michael Jackson. También. O sea, estaba muy adelantado, muy adelantado a la época en la que él vivía. Claro. O sea, él sacó ya muchas cosas. Pero, ya no se quedó atrás México, eh, Resortes andaba igual, ¿eh? ¿Qué? Se supone y se dice, Resortes, se supone y se dice que Michael Jackson le copió algunos pasos a Resorte. Exactamente. Pues ve todo, se ve. ¡Ay, mamanchita! Son, son cosas que nunca sabremos, ¿eh? Debe decir que ya metiera, pero no hay que meter. Tomasín. Tomas, métela, pero dice que no hay que meter. ¿Qué pasó con Nayeli? ¿Qué, qué, qué? ¿Otra vez no va a haber receta? ¿Otra vez? No va a haber otra vez receta, yo creo, porque quien nos dice que no está. No, hombre, pues sí. Lo bueno de ser jefa de redacción, ¿eh? O sea, de haber sabido, ahí sí. De haber sabido, me meto mejor a redacción y me evito andar ahí peinándome, maquillándome, haciéndome cirugías, poniéndome el botox. Hombre. No, hombre, no, hombre. Sí, es muy importante para el tema del cuadro que la gente te vea bien y bonito, ¿no? Porque si no, bueno, también de tu carisma y tu talento, ¿no? Lo que hemos estado hablando. Pero bueno, entonces, ¿la van a meter o no la van a meter? Si no, para allá. Ya, que ya, que ya métela, pues. Pues no es cuando quiera, ¿eh? No es cuando quiera. Ahí está. Vengan ahí. Vengan ahí. Vengan ahí. Soltando el hervor, señoras y señores, con Ayeli Vázquez Solís. Te pongo que nos va a decir, ahorita que no nos oye, te pongo que nos va a decir que nos trae algo sencillo. ¿Qué pasó, Nayeli? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Qué onda? ¿Hay un retraso ahí o qué onda? Este creo que sí o no sé. O entra yo más tarde. Oye, de repente me dice el Tomás que, pues, ¿cómo la meto si no está? Pues, estaba nada más que me sacó. Estaba ya desde hace ratito esperando a entrar, pero me sacaba cada ratito. No sé si es mi internet o no sé, pero me sacaba. Entonces me volví a meter otra vez y ya. Pero no, no hay. Muy bien. Perfectamente bien allí. Oye, ¿qué onda? Muy bien. La receta del día de hoy. El día de hoy es alambre. Vámonos. Eso sí suena bien. Un alambrito. Muy bien. Viernes. Se puede bañar con un tequila, con una cerveza. Bueno, los que toman, ¿no? Uno que no toma. Claro. Consejos. Bueno, vamos a ocupar tres cuartos de bistec. Vamos a ocupar para cuatro personas, cinco. Y bien comidas, ¿eh? Lo vamos a pedir en cuadritos. El bistec. Cuando lo compremos, tres chiles poblanos, dos chiles morrones verdes. Bueno, a mí me gustan más los verdes. Pueden escoger ahí ustedes si rojos o verdes, ¿no? pero yo pedí verdes. Este, una cebolla chiquita, 20 pesos de tocino y 25 de queso Oaxaca. En el queso, también ahí lo pueden cambiar. Puede ser queso manchego, queso Oaxaca. Yo ocupo más el queso Oaxaca porque no tiene tanta grasita que el manchego. Ok. Ok. Vamos a poner nuestro, este, cacerola. Le ponemos tantito aceite. Le picamos tantita cebolla. Muy poquito en cuadritos. La dejamos que se fría. Ya cambió de color. Le añadimos el tocino. Cambio de color el tocino. Le añadimos el bistec. También cambia de poquito de color. Le ponemos tantita sal a su gusto y le echamos el chile, este, poblano y el morrón en cuadritos también. Ahí lo dejamos unos 25 minutos aproximadamente. A mí me gusta comerla, bueno, comer el alambre con tortillas de harina. Ok. ¿No? La mayoría les gusta, este, la tortilla de maíz. Yo ahorita voy a ir por mis tortillas de harina para comer. Me gustó. Y una salsita. Muy bien. Con una buena salsita, bueno, yo hice salsa de tomate con chile de árbol, del seco, o sea, roja. Picosita. Y delicioso. Picos. Muy bien. Se antojan ayer, se antojan. El día de hoy. Muy bien. Y ya lo podemos acompañar con una cervecita, ¿no? Sí, yo creo que más con un tequila, más con una chela. Esa canción, esa canción era cuando salía mucho y ahora no. ya quiero chupar y con la banda ya tomar lo que no se besa hasta que el corte la cabeza no me importaría vivir la fiesta todo el día toda la semana hasta las seis de la mañana. Hasta las seis de la mañana, no, yo ya hago eso y ya me pongo pero mal todo una semana, quince días. Yo hago eso y me recupero en unos quince días, ¿eh? Sí, no, yo ya no puedo desvelar. No, ni yo. Ya, máximo a la una de la mañana y ya. Pero pues, creo que ya hace falta, ¿no? ¿Pero qué? Ya hace falta una a las seis de la mañana. No, tanto a las seis, no, a las seis, no, a las tres, ¿no? Entre cinco y media y seis, ahí. ¿Cinco y media y seis? No, ya no aguanto eso. No, y también depende qué tan bueno esté el ambiente, ¿no? Porque si nada más te sientas a chupar y a tomar y a chupar, a tomar, a chupar, no, no, si está bueno el ambiente y hay todo, ahí sí. Pero con tú que ya como a las tres de la mañana se acaba el baile después de ahí a las seis, es pura plática, charcoto y todo eso ya es, ¿está bien? Bueno, quién sabe, ahora sí que yo platico, chocoto, tomo y vuelvo a bailar y de todo, no tengo horario. Voy, vomito, regreso, le sigo. Le sigo tomando y vámonos y de aquí a Acapulco y nos vamos y amanecemos allá y bronca. Naye, págale, págale y luego yo te repongo, yo invito. Sí, sí recuerdo muy bien eso. No jalaron, no jalaron, pero bueno. Luego, ¿por qué dicen, Lito, que los locutores y los conductores son borrachos, ¿eh? Ah, bueno, yo no sé. ¿Qué hicieron, mi hermano? No, digo, a mí no me quedó el saco. A mí tampoco, pero yo vi como que te salió sangrita así. No, pero yo no lo dije. Como que le salió sangrita a quien lo dijo, ¿no? Le salió sangrita y como Rocky Balboa, what's up, what's up. Oh, bueno, está bien. Pues ahí está, señoras y señores, esto fue nuestro programa de hoy del viernes. Recuerden que al ratito, a las ocho, no, a las nueve, nueve de la noche del centro de México, tenemos un en vivo, Lito, ¿qué onda con ese en vivo? El en vivo va a ser nuestra querida Lluvia Vega, a la cual le mandamos un fuerte abrazo y un beso, que va a estar con nosotros y vamos a estar platicando de un tema que es hombres contra mujeres, pero yo creo que se va a ir acoplando más que hombres contra mujeres, va a haber algunas discrepancias, pero también va a haber algunos acuerdos, quédese porque va a estar muy bueno y también nos va a estar acompañando nuestra querida Angelitia, que también ella va a estar ahí y va a estar dando su punto de vista, va a estar dando ahí todo lo que ella pueda aportar con nosotros. Recordemos que Angelitia viene de Veracruz, entonces tiene ahí un estilo diferente al norte, que es de donde nuestra querida Lluvia. ¿Cómo lo vio? Lo vio muy bien, lo vio muy bien, luego me dijo que sí, dijo, yo sí le entro, ¿por qué no? Pero ¿cómo vio a Cruz? Dices que viene de Veracruz. Ah, muy bien, señor. Qué buen chiste. Déjeme río. Este tipo Jorge. Bueno, y la neta es que no se lo pierdan, es hoy a las nueve de la noche, nueve de la noche y va a durar una horita, luego se nos pasa de volada el tiempo, así es que aproveche. Por ahí nos estaba escribiendo nuestra querida amiga Verónica, creo que se llama, que decía que ya estaba esperando con ansias la noche bohemia. Sí, no, es que tanta bohemia los vamos a hacer borrachos y no queremos, entonces un viernes sí, un viernes no, un viernes sí, pero todos los viernes vamos a tener lives, eso sí, va a haber de todo. Oye, tenemos una entrevista padrísima el lunes, mi querido Lito, recuerdo, la gente va a estar nicho y nojosa hablando de bohemias, nicho y nojosa va a estar el lunes con nosotros y aunque no canta, es una plática, pero está bastante entretenida, pero lo estamos convenciendo Lito, lo estamos convenciendo. Por favor, nicho, escúchanos, escúchanos. La bohemia con nosotros, esa va a estar muy buena, eh, y vamos a tener el martes, señor del arte, una entrevista muy interesante también con Regina Curi, que ella es escritora de un libro que se llama Girando en un tacón, que está bastante buena, habla de las adicciones, nos va a platicar de su vida, ella le tocó estar en esa onda de las adicciones, de las drogas, salió adelante y pues bueno, ahora es escritora hasta del Universal, del Prédico Universal, va a estar bastante buena para que no se la pierdan. Tenemos cosas muy buenas, Lito, esa es la verdad. Muchísimas, muchísimas cosas muy buenas, así es que no se lo pierdan. Gracias, Nay, por esta receta del día de hoy, ¿no? Gracias, mi querido Marito, gracias a ustedes que estuvieron con nosotros hoy aquí en Los Sobrevivientes, nos vemos en la noche en el en vivo de Los Sobrevivientes. Adiós, mi nombre es Leo del Arte. Adiós.